Esta canción es el primer disco, venga Dime de mi te olvidas, yo no quiero pensar en eso, porque Me vas a matar, no voy a morir, me asesinan si dices que Que te olvidas de mi, que te olvidas de mi Me siento perdido cuando no estés conmigo Me siento perdido cuando no estoy contigo Es que yo quiero saber de lo que sé dentro Sentir que si me quieres y yo no puedo más Banda, dime que me quieres, ya ya no lo tienes dentro de tu corazón De tu corazón Me siento perdido cuando no estés conmigo Me siento perdido cuando no estoy contigo Es que yo quiero saber de lo que sé dentro Sentir que si me quieres y yo no puedo más Tengo miedo de perderte y aún no te siento Tengo miedo de perderte y aún no te siento Tengo miedo de perderte y aún no te siento Tengo miedo de perderte y aún no te siento Me siento perdido cuando no estás conmigo Me siento perdido cuando no estoy contigo Debo saber que es que tú me quieres Me siento perdido cuando no estoy contigo Me siento perdido cuando no estoy contigo